En el capítulo anterior, vivimos la magnífica experiencia de tomar ayahuasca en este hermoso albergue turístico Charapamama. Nos adentramos a una hora aproximadamente del pueblo de Tanshiaku, donde la naturaleza nos acoge para seguir disfrutando de nuestra estancia en estos días increíbles. Así que continuamos con nuestra aventura. En esta temporada aquí en la ciudad está habiendo bastante pescado, así que vamos a aprovechar el desayunar en una sopa contundente para poder salir a caminar y conocer un poco más de este lugar. Después de haber tomado un buen desayuno, ahora nos vamos a dirigir hacia el árbol sagrado, amigos. Vamos a hacer un recorrido por la espesura de la selva, vamos a internarnos un poco más, así que nos espera una buena caminata. El trayecto para llegar nos tomará una caminata de 35 minutos aproximadamente. Pasaremos por este albergue llamado Iyushintaita, un lugar muy hermoso que ahora ya no está en funcionamiento. Nos acompaña un clima muy caluroso, pero aquí vamos con mucho entusiasmo, amigos, para pasar un día extraordinario. Estamos realmente rodeados de selva pura. Se puede respirar un aire fresco, un poquito cansadito porque de años estamos caminando por estos lugares. Pero siempre felices con toda la emoción del mundo de poder vivir esta experiencia bonita aquí en la selva. Vamos amigos. Realmente es hermoso trequear por este circuito lleno de naturaleza y viento fresco. Vamos abriendo paso a paso este camino un tanto agreste, ya que de tiempo se está haciendo un recorrido por esta zona. Sin duda, amigos, que mientras vamos recorriendo este lugar, también vamos purificando nuestro pulmón. Así que continuamos. Amigos, yo les recomiendo hacer este tipo de viajes al corazón de la selva, el Perú, de la selva amazónica, siquiera una vez en la vida. Vale la pena realmente estos tipos de viajes. Disfrutas al máximo. Después de varios minutos de recorrido, por fin llegamos a nuestro objetivo, el árbol sagrado. Un árbol que según nos indican, tiene más de 3.000 años de antigüedad. Un árbol con mucha energía positiva que lo puedes sentir ni bien llegas. A este árbol vienen muchísimos turistas de diversas partes del mundo, para agradecer, para hacer sus peticiones y sobre todo, para llenarse de buenas vibras. Queridos amigos, estoy en estos momentos fumando un cigarro mapachito, que es un típico cigarro aquí en la selva peruana. Vamos a dejarle esta ofrenda al árbol de la vida, agradeciéndole por todas sus curaciones y por toda la medicina que nos provee esta bendita selva, ya que de ellos proviene la vida también. Arbolito, arbolito, curanos, curanos, sananos, cura mi mente, cura mi mente. Sana mi cuerpo, sana mi cuerpo, limpiame, limpiame, cura mi cuerpo. Gracias, gracias. Gracias. De esta manera, queridos amigos, estamos culminando nuestra visita aquí al árbol de la vida. Nos vamos muy contentos, después de haberle agradecido por todas sus bondades y prodigios que tiene la naturaleza. Así que nos vamos. Hay algo en... Después de una caminata extenua, pero muy interesante, ahora nos estamos yendo nuevamente a bañarnos amigos, en esta piscina natural. Vamos a ver que tiene aquí este albergue turístico Charapá, mamá. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Amigos, nos estamos echando nuestra respectiva greda en el cuerpo, como ven, realmente esta es muy saludable para la piel, es un exfoliante para el cuerpo, cuando a veces la piel está muy reseca, esta greda es muy buena queridos amigos. ¿Cómo te sientes con el barro? Pues bien, imagínate, estoy disfrutando la verdad de este barro, porque está empezando a pegarse en la piel y eso es cuando ya se está secando y va absorbiendo nuestros poros, todos los nutrientes que tiene. ¿Te gusta? Me encanta, me encanta, y también amigos deberían de darse esta oportunidad de poder echarse de barro en su cuerpo y vivir esta experiencia muy bonita, amigos. Marilita, ¿cómo te sientes con el barro? Muy bien, pues bien, estoy contenta de estar con este tratamiento de barro. Después de haber pasado unos minutos al sol, vamos a meternos ahora a la piscina para poder limpiarnos el cuerpo. Estar aquí amigos es terapéutico. Un lugar tranquilo donde se respira paz. Aquí estamos amigos lavando nuestra ropita para poder ponernos mañana otra vez mientras estamos con otra muda, ya que no hemos traído mucho, así que tenemos que utilizar al máximo, lavarlo y como está haciendo bastante sol, seca rápido la ropa, amigos. Después de haber almorzado, vamos a descansar un rato en estas hamacas, son bien frescas, te puedes ir meceando, mientras vas descansando, amigos. Amigos, quería mencionarles que acá en Charapa Mama todos los días una hora hay luz para cargar sus celulares y así en el día poder estar en contacto. Aquí está la amiguita sirviendo. Aquí está la amiguita sirviendo. ¿Verdad? Con un lanchito. ¿Qué ha preparado ella? Tecitos de piña. Tecitos de piña, qué rico. Los amaneceres en este lugar son excepcionales, son de esos regalos simples y significativos que la vida nos da. Buenos días, amigos aventureros. Nos levantamos un día más aquí en ese albergue turístico de Charapa Mama, en pleno corazón de la selva amazónica aquí en Perú. Y qué bonito, y qué bonito es despertar escuchando el sonido de la naturaleza, amigos. Les cuento, amigos, que hoy es un día muy especial en este albergue turístico, así que vamos a ver qué preparativos hay en la cocina. Bueno, ahorita, ¿qué está preparando ahorita usted? Sarapatera. Sarapatera. Ajá. ¿Y los ingredientes que estás utilizando ahorita son? Ajá. El de ají dulce. Ajá. Va a tener culantro, cebolla, tomate. Guau. Tenía huevo, ¿ah? Ahí lo voy a dar hacia la mazamorra. Ajá. No más. Un marrano estamos abriéndole para este día una parrillada. Amigos, les comento que el día de hoy es el cumpleaños de mi tío Agustín Rivas. Y hemos venido aquí a este albergue turístico de Charapamama para poder pasar un momento alegre y acompañarlo. Así que vamos a pasarlo bonito en este lugar. Vamos a saludarlo, a ver. Don Agustín. Buenos días. Buenos días, gracias. Feliz cumpleaños, Don Agustín. Gracias. Es todo un privilegio poder estar presente en el cumpleaños de Don Agustín, como muchos lo llaman. Un hombre a quien aprecio, admiro y respeto mucho. Un hombre humilde, generoso y lleno de sabiduría. Mi deseo siempre será para ti vida plena y muchos años más. Vamos a empezar. De adelante. Vamos por aquí. Queridos amigos, estar en este lugar es una de las cosas que más me gusta en la vida. Estar en medio de la naturaleza, rodeado de árboles y vegetación, es una de las experiencias más hermosas que me llevo en la vida. Qué bonito escuchar el sonido de los insectos, de las aves. Qué chévere, ¿no es? Algunos me preguntan, ¿por qué viajas, Anthony? Estar aquí, amigos, es todo una experiencia inolvidable. Es uno de esos momentos que se quedan grabados para siempre en mi corazón. Estoy muy feliz de estar aquí. Las cosas más lindas de la vida, amigos, es cuando puedes sentir de corazón que estás disfrutando tu vida. Definitivamente, este sitio es 100% recomendado. Cuando vengan, sentirán paz, tranquilidad y sobre todo, una conexión con la naturaleza. Va quedando todo listo para el gran almuerzo en este punto. Y no podía faltar una canción dedicada al cumpleañero en su día. Tú eres el irio, mi dulce amada mía, yo soy la ave y déjeme volar. Una lancha a zarpar, voy a viajar, en un aeroplano voy a regresar. Que los cumpla feliz, que los cumpla feliz, que los cumpla feliz. En alemán. ¡Som Geburtstag, fiel glück! ¡Som Geburtstag, fiel glück! ¡Som Geburtstag, agotito! ¡Som Geburtstag, fiel glück! ¡Queremos que pasa la torta! ¡Queremos que pasa la torta! ¡Queremos que pasa la torta! ¡Si, no, vamos a decir! ¿Sabes? ¡Un deseo grande! ¡Ya lo tengo! ¡Ya! ¡Ciento pequeños! ¡Baj! ¡Sí! ¡Gracias! y celebra el cumpleaños de mi tío Agustín Rivas Vásquez que muy contentos y orgullosos que estamos aquí festejando con toda la familia con todos los turistas que están acá disfrutando es así como se vive el cumpleaños de mi tío Agustín aquí en pleno corazón de la selva amazónica amigos aquí en Charapa Mama ¡Woo! sin lugar a duda este día fue muy formidable lleno de deleite y alegría por doquiera aún más me llenó el corazón de satisfacción verte feliz disfrutando de este momento tío Agustín Rivas que la salud, el trabajo y la bendición de Dios te acompañe cada día mis mejores deseos para ti siempre y para ti también tía Marlene gracias a todos los que estuvieron presentes por esa chispa de felicidad que emanan a través de sus bailes y un agradecimiento especial a todos los que hicieron posible esta aventura en mi querida selva amazónica ¡Gracias! 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 ¡Gracias!